Claro, no es un gran error, pero es una cosa que me pasó, que sí que dije, tierra, trágame, ¿no? Y no sabíamos lo que hacer. Empezamos a buscar, vaciamos todas las maletas, todos los bolsos, y nada. Y finalmente tuvimos que ir donde estaba cenando el cliente para decirle, creo que hemos perdido las tarjetas al lado de un faro a las 10 de la noche. Super bienvenidos a un nuevo video de Room & Go muy especial. Hoy está con nosotros otro Rubén. Rubén Suárez, muchas gracias por estar aquí, Rubén. Muchas gracias a ti. Bueno, puede que conozcáis a Rubén porque es un fotógrafo de retrato especializado en moda, ¿no? Que lleva muchos años dedicándose a esto, ha trabajado con grandes marcas. Y además, bueno, hemos realizado diversos materiales que yo creo que han quedado súper interesantes. Llevamos aquí unos días en su estudio en Barcelona. Súper chulo el estudio, con cantidad de materiales, cantidad de escenarios. Y bueno, no solo hemos realizado un curso, sino que además nos ha hecho unas cuantas fotitos que han quedado súper chulas. Así que bueno, muchas gracias. Nada, vosotros me habéis servido de modelos. Así que nada, como Rubén sabe tanto de retrato porque lleva tanto tiempo haciendo tantas fotos, se me ha ocurrido que podría ser muy interesante que nos explicara cuáles son los 10 errores principales que solemos cometer en retrato. Bueno, yo quizá no tanto porque no hago tanta foto de retrato, pero los más comunes para que aprendamos. Y como os están costando tanto estos vídeos de 10 errores y llaman tanto la atención, pues seguro que nos puede ilustrar, Rubén. Bueno, para empezar, realmente la gente que viene a retratarse muchas veces son gente que no tiene mucha experiencia delante de la cámara. Y uno de los errores más comunes es de que los fotógrafos creo que tienen que tener un poquito de concepto a la hora de saber dirigir. Entonces el tema de la dirección de modelos es a veces cosa que los fotógrafos no acaban de llevar bien. Hay una cosa que se percibe nada más entrar a una persona que no tenga mucha experiencia, que son los ojos. Es como esa manera de estar delante de la cámara, sentir esa tensión y estar con los ojos muy abiertos. Entonces hay pequeños tips que se pueden utilizar para poder relajar a esa persona. El tema de los ojos, yo siempre explico el tip de que se imaginen que le está viniendo un poquito de viento a la cara y cierran un poco los ojos. Al igual que, por ejemplo, la boca. La boca también es un tip que le puedes decir que se imagine como que está constipado y que está respirando por la boca. Son pequeños tips o la tensión que se acumula en los hombros y se queda muy recto, pues decirle que se empiece de que los brazos le pesan mucho para intentar relajar esa posición, dada a los nervios, evidentemente. Genial, claro, porque es súper potente que cuando el retrato es rígido, la postura es rígida, además, no queda natural que esa es una clave. Exacto. Otro de los errores más graves es la postura. Dado a los nervios, las posturas suelen ser muy rígidas y lo que hay que intentar es que la persona esté en todo momento relajada y, sobre todo, asesorarlo. Siempre un pequeño mood board o algunas fotos de referencia nos van a venir muy bien para que el propio modelo vea lo que intentamos transmitirle y, sobre todo, guiarlo un poquito. ¿Mood board? Porque no lo conozca, ¿podríamos decir que es como una especie de tablero? Sí, es una colección de inspiraciones, de fotos que te puedes descargar y tenerlas como inspiración para la hora de realizar tu proyecto. Vale, tenemos dos errores, grandes errores en retrato. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, quizás el obsesionarse con el cambio de lente. O sea, estar continuamente cambiando de lente creo que puede ralentizar mucho el proceso de creación y, sobre todo, la paciencia del modelo. Por lo tanto, no nos obsesionemos mucho. Si nos sentimos cómodos trabajando con una óptica, trabajemos con ella y disfrutemos y no hay que estar constantemente cambiando de óptica. Creo que es un error volvernos locos. Porque decías también que es importante que haya dinamismo, ¿no? Que no sea como hará paro, cambio todo. Exacto, sí. Piensa de que esto es como una gráfica, ¿no? Hay momentos en que el modelo está muy bien, pero de repente, a lo mejor, tiene un momento de bajor. Por lo tanto, hay que aprovechar ese momento. Si estamos continuamente haciendo parones para cambiar de óptica, creo que puede ralentizar, ya te digo, el trabajo y, sobre todo, agotar un poquito la paciencia. O perder ese momento cumbre en la gráfica de que el modelo se sienta cómodo. ¿Y tu lente favorita sería? El 70-200. ¿El 70-200? Sí, sí, sí. Y ese es otro de los errores que cometemos mucho. No quiero decir de que yo os diga a vosotros de que trabajéis solo con el 70-200, pero a mí me ha permitido trabajar muy a gusto. Porque creo que es necesario no invadir el espacio del modelo. Con el 70-200 te permite trabajar desde un poco lejos. Si quieres hacer un portrait, acercarte y hacer un plano más cerrado, simplemente puedes hacer zoom, pero tú estás alejado de lo que es el modelo. Por lo tanto, es algo que a mí me parece interesante. Quizás de buenas a primeras, trabajar con una persona que no conoces de nada y tenerlo aquí, se ha despegado, puede llegar a intimidar a gente que tiene poca experiencia en este sector. Y eso va a ser más difícil que sean naturales, ¿no? Exacto, sí. Se ponen más tensos, se quedan más rígidos. De la otra manera, le estás dando su espacio y sobre todo su espacio de movimiento. Le estás dando un poquito de libertad para moverse como ellos quieran. Vale, llevamos cuatro grandes errores. ¿Cuál sería el quinto? Bueno, este es un poco polémico porque esto es una cosa que se habla mucho. Es el tocar. No hay que tocar a los modelos. Si realmente nosotros estamos trabajando con un equipo, por ejemplo, un maquillador o un estilista, realmente ellos son los profesionales que deben encargarse de tocar una prenda si está mal colocada o de cambiar el pelo o tocar algo de la cara que no esté bien. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué tocar. Evidentemente, si en un momento dado estamos trabajando a solas con un modelo, pues ahí sí que lo que podemos es guiar. Es muy importante guiar con referencias, como he dicho antes, o simplemente como nosotros mismos, guiando y diciendo, pues ¿por qué no haces una cosa así? ¿Por qué no haces algo así? En el caso único de tener que tocar es que a lo mejor el modelo tenga un pelo mal puesto y que tú entres a corregirle ese pelo, pero sobre todo pidiendo permiso antes. Diciendo, te voy a apartar un pelo, permiso, te lo puedo poner bien. Es la única manera que se puede tocar a un modelo. Por ejemplo, también en el caso de que esté haciendo una pose y el fotógrafo tenga que corregirla, si esa persona no interpreta cómo tiene que cambiar la pose, como le está diciendo el fotógrafo, pues en ese caso sí que puedes ir y decir, te voy a colocar la pierna. Te estoy explicando, no acabas de entender, pues te voy a poner la pierna así o el brazo te lo voy a colocar. Pero siempre, sobre todo, con muchísima educación, respeto y sobre todo preguntando antes de tocar. Eso es súper importante. Porque se pueden sentir muy como su espacio se invade, ¿no? Exacto. Hay gente que tiene mucho nivel y mucha experiencia en este sector, pero también hay gente que está empezando. Y la verdad es que muchas veces llegar a un estudio de una persona que no conoces de nadie y estar a solas con esa persona puede ser un poco incómodo. Que tú estés muy cerca, como decíamos antes, con el invadir el espacio, pero además estés toqueteando todo el rato puede hacer que esa persona se siente incómoda. Y me acaba de venir una pregunta. ¿Tú utilizas el humor para romper hielo y eso? Sí, 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 claro. A ver, también es como todo, ¿no? Hay que trabajar un poco la psicología. Si nada más entrar por la puerta, hablas un ratito y de repente haces un par de bromas y esa persona no se ríe, pues a lo mejor no entras en ese juego. Pero si la persona se ríe, es simpática, pues sí, si voy a utilizarlo un poquito, haciendo gracias, sobre todo buen rollo. Qué guay. Ok, llevamos cinco errores. ¿Cuál sería el sexto? Bueno, pues el sexto sería algo tan fácil como pensar que por no tener estudio no podemos hacer fotos. Evidentemente se pueden hacer fotos y se pueden realizar trabajos con pocos medios. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando empecé en el mundo de la fotografía, uno de mis decorados favoritos era la calle, porque me permitía tener un gran abanico de posibilidades. Y utilizar el entorno es algo muy bonito y también muy creativo. O sea, te puede abrir la mente en aspectos de decir, oye, pues mira, en una simple pared puedo llegar a hacer un gran retrato. Por lo tanto, siempre que trabajamos en la calle, deberíamos pedir permiso si vamos a entrar en algún sitio. No se os ocurra entrar a una cafetería sin permiso e invadir el espacio porque puedes salir de mala manera. Por lo tanto, siempre que veamos un sitio que nos pueda resultar de interés, lo importante es sobre todo pedir permiso. Y otra de las cosas es que con pocos recursos se pueden hacer grandes resultados. Por lo tanto, yo empecé en mi casa, empecé con una tela colgada en un palo de una escoba, aguantado por mi pareja. Y así hacíamos los retratos, simplemente con la luz que entraba por la ventana. Y se han podido hacer grandes retratos y sobre todo me han hecho fotógrafo. Empezar por ese tipo de sets, de mini sets. Hay un caso muy específico, que es una chica que vino a mi casa a hacer un Go & See, que es como un mini casting, que es para que conozcas a la modelo. Y esa persona vino, la puse sentada en el sofá, justo al lado de la ventana, hice un retrato y al cabo de tres años, estando en Londres, pasé por una agencia, se llama Models One, que es de las más potentes de allí de Londres. Y al ver mi portfolio me dijeron, esta foto, se la hiciste tú, esta foto la he tenido tres años como portada de Composite, que el Composite es la carta de presentación de la modelo. Y gracias a esa foto ha empezado a trabajar como modelo profesional. Por lo tanto, fijaros que con una foto sentada al lado de una ventana se puede dar un resultado en el que esa chica llegara a trabajar durante tres años. Por lo tanto, pequeños recursos, grandes resultados. También puede ser. Bueno, ya tenemos seis errores. ¿Cuál sería el siguiente? Pues el siguiente sería el maquillaje. El tema del maquillaje tenemos que acostumbrarnos un poco a pararle un poquito los pies a la maquilladora. Sobre todo cuando hagamos retratos y que sean de forma más natural. Sobre todo saber qué es el maquillaje y sobre todo saber cuál es el papel principal de la maquilladora. Esto es bastante importante porque muchas veces se hace un exceso de maquillaje y en este caso es mucho más importante que el maquillador no tape mucho un grano por poner un exceso de producto y que luego puede ser dañino para la piel cuando realmente con el Photoshop lo quitas mucho más rápido que tener que poner una plasta ahí. Entonces el tema del maquillaje es muy importante que sea suave si queremos hacer algo natural y sobre todo que trabajemos con un profesional que sepa cuidar la piel. Porque las modelos pasan mucho tiempo delante del espejo siendo maquilladas, desmaquilladas y hoy en día con el tema de la contaminación y todo eso puede ser muy agresivo para la piel. Entonces eso es muy importante y luego a la hora del retoque también sobre todo un fallo muy común es de que no se respete bien lo que es la personalidad de la modelo. Te pongo un ejemplo. Si una chica tiene un grano, sabemos que ese grano dentro de dos semanas va a desaparecer o de una semana va a desaparecer. Por lo tanto se puede quitar con Photoshop. Pero en el caso de que tenga por ejemplo un lunar, ese lunar forma parte de esa persona. No hace falta quitarlo porque forma parte de su personalidad. Por lo tanto la edición debería ser suave, relajada y sobre todo muy importante que nunca, nunca, nunca se cambien las facciones con Photoshop a la modelo. O sea que no llegue el momento en que la modelo se vea a sí misma y no se reconozca. Que eso en algún caso ha pasado. Y me ha gustado que decías también como el concepto de que el maquillaje sea coherente. O sea porque hay situaciones en las que dices que este maquillaje quizás en otra situación que es muy intenso podría encajar, pero en esta situación a lo mejor de traje de baño y demás es como no pega ni con cola este maquillaje. Sí, sí, sí. O sea sobre todo ver que el maquillaje tenga un sentido con lo que es la estética de la producción en sí. Por ejemplo si nos vamos a la playa como tú dices, o sea un ojo maquillado de purpurina con pestañas postizas y todo eso pues seguramente no vaya a funcionar. Por lo tanto eso es muy interesante también. Y hablabas también del concepto de make up no make up. Como que es muy natural y no se nota. Eso es. Eso la verdad es que para mí lo hacen las grandes maquilladoras. Porque muchas veces las maquilladoras le pides algo muy natural y te acaban diciendo ostras, pero es que entonces no se va a notar mi trabajo, ¿no? Pero realmente creo que una profesional que sepa ya maquillar una piel, dejarla bien, hidratarla y que realmente tape las imperfecciones sin que se vea excesivamente maquillada, para mí es lo mejor que puede pasar. Qué interesante porque incluso en otras disciplinas artísticas y demás, bueno en muchos casos, parece como que cuando un profesional hace bien su trabajo es cuando no se nota. O sea, por ejemplo, incluso en la edición de vídeo o cuando un trabajo está muy bien hecho, si está muy muy bien hecho parece como que ha salido solo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Totalmente. Qué guay. Llevamos siete errores ya. ¿Cuál sería el octavo? Pues el octavo creo que podría ser no en este orden, pero también muy importante, porque creo que todos son importantes. Es el tema de copiar. O sea, cuando los fotógrafos están aprendiendo, lo primero que hacen es fijarse y referenciarse en fotografías ya creadas, ¿no? Eso está genial. O sea, el tema de las referencias y sobre todo el tema de los mood board y todo eso está muy bien, pero no intentemos plagiar porque realmente todos nosotros lo que necesitamos encontrar es un estilo propio. Por lo tanto, sí que nos puede servir como referencia, pero no tenemos por qué calcar todo 100% al igual. Eso es muy importante que no lo hagáis. O sea, sobre todo no plagéis. Y sobre todo lo más importante es de que creéis poco a poco vuestro estilo que os identifique. Además, lo que podemos hacer siempre es jugar un poco. O sea, tú, por ejemplo, tienes una referencia, tienes una idea, ya llegas al estudio y no llegas de vacío. Ya llegas con unas referencias que puedes mostrar a la modelo y decir hoy vamos a hacer esto. ¿Qué te parece? Vamos a intentar jugar con esto. Pero sobre todo, cuando tengamos esa referencia, una vez tengamos esa foto ya hecha, darle un poquito de libertad a la improvisación. Improvisar es lo mejor que hay porque nos ayuda mucho a crecer creativamente. Entonces es muy, muy, muy importante que utilicemos la improvisación para crecer. Porque supongo que habrá situaciones en las que surge una magia y una composición y una emoción que si no, no sería posible. Eso es, eso es. O un encuadre o algo que no estaba estudiado en ese momento de hacer. No sé, puede pasar cualquier cosa. A lo mejor estás haciendo una foto por la calle y tú tenías pensado solo de hacer una foto en un entorno urbano, pero de repente vas a una localización, que hay una vía del tren y de repente pasa un tren. Pues improvisa, ¿no? Si quieres sacar ese tren desenfocado, pues todo eso forma parte de la improvisación. Qué guay. Tenemos ya ocho errores. ¿Cuál sería el noveno? Bueno, el noveno es algo que nos pasa a todos, incluido a mí cuando empecé, ¿no? Y seguramente, no sé si a ti te pasaría. Puede que sí. ¿Sí? La verdad es que es un error que cometemos mucho, ¿no? De que es poner una marca de agua en la foto bien grande para que se nos vea nuestro nombre y que la gente pueda identificar nuestra fotografía, ¿no? En esto hay un poco de controversia también. Hay gente que dice que sí, hay gente que no. Yo desde mi punto de vista creo que es un error. Primero de todo, porque si lo que queremos es que no nos roben la foto, es imposible. O sea, si quieres no la van a recortar o no lo van a eliminar con Photoshop. Hoy en día hay herramientas que te pueden quitar esa marca de agua. Por otra parte, creo que rompe la estética de la foto. O sea, si nosotros estamos viendo un retrato, una foto, un portrait, un plano muy cerrado, y tenemos una persona con unos ojos, con una mirada muy potente, yo creo que si solo tenemos eso, nos vamos a fijar en eso. Pero en cambio, si tenemos allí un logotipo redondo en la esquina, a lo mejor nos hace que nos despistemos un poco y que miremos esa parte, ¿no? Por lo tanto, yo siempre recomiendo que lo más importante es que si queréis un logotipo o queréis algo que os identifique, es que crezcáis y creéis vuestro propio estilo, que con edición o con ángulos o con encuadres vosotros creéis vuestro propio estilo y que la gente os identifique con la fotografía que estáis ofreciendo, que es lo mejor y lo más bonito que te puede pasar y lo mejor que le puede pasar a un fotógrafo. A mí muchas veces me hace mucha ilusión cuando la gente me dice, he visto una foto y sabía que era tuya. Entonces, eso es muy ilusionante porque la gente empieza a reconocer tu trabajo simplemente por tu estilo. Es súper interesante y justo antes hablábamos de eso en el descanso y decíamos que cuáles eran los fotógrafos que más te gustan de tal estilo y empezamos a pensar y claro, eran ciertos que tienen un estilo muy reconocible y que ves las fotos suyas y sabes que son de él y que llegan a algo como muy personal, muy diferenciador del resto, pero no por querer llamar la atención, sino porque realmente han encontrado una manera muy especial y diferente de contar esas historias. Eso es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya sería el último punto, el último error. ¿Cuál es el error más grande? No, yo creo que no. Yo creo que es uno más, que es el de no tenerle miedo a la luz. Sobre todo cuando trabajamos con luz natural y yo me incluyo al principio, bueno, mi primera experiencia fue dramática porque cuando estás trabajando en exteriores realmente no sabes lo que va a pasar con el tiempo. A lo mejor te aparece una nube o a lo mejor te aparece, se te pone a llover o a lo mejor te sale un sol radiante. Esa tensión a la hora de decir, Dios, tengo que cambiar la configuración de la cámara, pero cómo iba la obturación, cómo iba el diafragma, pues de esta manera nos da un poquito de pánico, nos ponemos nerviosos y bueno, y eso nos puede crear un pequeño trauma. En mi caso me lo creó, pero al día siguiente volví a salir y al próximo también volví a salir, hasta que llegó un momento en que empecé a controlar todo tipo de luz natural. Evidentemente, si hay un sol radiante y es demasiado duro y no quieres ese tipo de luz, pues siempre te puedes buscar una localización o un sitio que tenga sombra y trabajar con sombras, o sea, trabajar en un sitio donde esté tapado y solo entre la claridad. Pero también trabajar con luz dura es algo bonito, que al principio le cuesta a la gente, pero luego acaba pillando el rollo. O sea, que no le tengáis miedo a la luz porque es luz y es fotografía. O sea, la luz y la sombra forma parte de la fotografía, por lo tanto tenéis que entenderla y sobre todo aprender a trabajar con ella. Aquí habría encajado genial un meme de un vampiro que hace... Porque realmente, si alguien te preguntase, ¿hay una luz que es buena y otra que es mala para retratar? ¿Diréis que sí o que no? Bueno, yo siempre suelo decir que el mediodía, más o menos desde las doce y media hasta las tres, yo le llamo la hora mapache. Claro. Porque es la típica hora en la que el sol está muy arriba, está muy fenital, te pega en la cabeza y te hace esas sombras en los ojos, por eso le llamo la hora mapache. Claro. Ese tipo de horas, pues bueno, no nos gusta a nadie, supongo que a nadie nos gusta, pero muchas veces tenemos que trabajar con ese tipo de iluminación, ¿no? Bueno, depende del cliente, lo puedes salvar de una manera o de otra. Por ejemplo, si estás haciendo ropa de baño o bikinis, por ejemplo, es una hora muy buena para hacer fotos tumbadas, porque muchas veces los catálogos o las campañas de bikinis requieren las chicas tumbadas o los chicos tumbados tomando el sol o también con una gafa de sol y ya solucionan bastante el problema. Y te preguntaría, ya que estamos aquí, ¿hay una herramienta que siempre lleves contigo cuando haces fotos en exterior, tipo reflector o algo así? Yo la verdad es que no llevo nada. Sí que en estudio lo que utilizo mucho cuando trabajo con luz natural son esticos, que los esticos, para quien no lo sepa, son unas planchas de porex, de porexpán, que son superficies planas de color blanco y por detrás pintadas de color negro y entonces sirven para rebotar y rellenar un poquito esa sombra o para darle la vuelta y potenciar la sombra más. Pero para exteriores no me gusta llevarlo porque la luz es natural, es naturalidad y muchas veces la gente se obsesiona por decir, quiero todo iluminado, pero la sombra también forma parte de la fotografía. Por lo tanto, la sombra, para mi gusto y para mi entender, en la fotografía y en mi criterio, pues siempre tiene que estar también. Vale, y ahora te voy a hacer una pregunta que puede ser interesante, que sería un gran error de estos de tierra trágame o un gran acierto de algo que hayas empezado a hacer y haya cambiado muchísimo tu manera de hacer fotografías de retrato o que alguien te haya dado un consejo o algo así? Yo creo que un gran acierto fue el salir al día siguiente a hacer fotos con luz natural y acostumbrarme a hacer fotos con luz natural porque realmente ya forma parte de mi estilo. El 90% o 95% de mi trabajo es con luz natural y muchos de los clientes que he tenido me han contratado por eso, porque le ha gustado mi trabajo y mi trabajo se enfoca en la luz natural. Por lo tanto, creo que ha sido un acierto. O sea, no venirme abajo y eso a lo mejor es, pues no sé, por el valor de decir, oye, no, no me voy a rendir, voy a luchar contra la luz natural y voy para allí. Por lo tanto, creo que es un gran acierto. O sea, superar los propios conflictos de cada uno para que al final es que siempre, yo siempre lo digo, pero es que siempre acaba saliendo. O sea, que no es algo en sí de la profesión, sino tuyo propio, incluso el tema del miedo a la luz, lo que te impide conseguir ir más allá. Exacto. Y claro, no es un gran error, pero es una cosa que me pasó que sí que dije, tierra, trágame. Estuvimos trabajando en Formentera y bueno, trabajando en Formentera, en un momento dado tuve que cambiar de tarjeta, cambié la tarjeta y se la di a la maquilladora, que en este caso es Rocío Galiño, que es mi pareja, y le dije, guárdala, la guardó. Y cuando llegamos al hotel por la noche, empezamos a buscar la cajita con las tarjetas de memoria y no las encontrábamos en ningún sitio. Y no sabíamos lo que hacer. Empezamos a buscar, vaciamos todas las maletas, todos los bolsos y nada. Y finalmente tuvimos que ir donde estaba cenando el cliente para decirle, creo que hemos perdido las tarjetas al lado de un faro a las 10 de la noche. Con el tema del COVID, que había toque de queda a las 11 de la noche, ella se acordó que dijo, el último momento en que me acuerdo que tenía las tarjetas era en el faro, por lo tanto ya hablé con el cliente. Menos mal que el cliente es bastante majo y me dijo, bueno, vamos para allí a mirar, no sé qué. Yo sí que tenía una parte de la sesión guardada en el disco duro del ordenador, pero la otra media no la había pasado todavía. Por lo tanto, justo cuando nos montamos en el coche, me dio por llamar a una de las modelos y preguntarle si en el bolso la tenía, si habían guardado alguna caja pequeñita de plástico. Y me dijo que no, que no sabían nada de eso. Y cuando nos montamos en el coche y íbamos a arrancar, me llamó la modelo diciendo que la tenía en su bolso. Y la verdad es que fue como que al igual que me tragó el suelo, fue como que resurgí del suelo y dije, menos mal, porque qué mal lo pasamos, la verdad. Es que ese tema ya no solo para el retrato, para todos. El tema de llevar todo por duplicado. Yo suelo llevar siempre que voy de viaje y hago una grabación, siempre llevo conmigo una copia de lo que he hecho. Porque todos esos días de trabajo es como madre mía. Y encima si son clientes. Exacto, sí, yo totalmente, yo me pasa exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, si disparo con tarjeta, luego lo paso al ordenador, luego del ordenador lo paso a un disco duro y tengo tres copias, la de la tarjeta, la del ordenador y la del disco duro. Y aún así estoy tranquilo de que pase algo. Nunca se me ha perdido algo, toco madera, pero en ese caso lo pasamos muy mal, lo pasamos muy mal. Ya ves. Bueno, pues nada, mil gracias Rubén. Gracias a ti. Por estar aquí en el canal. Espero que os haya gustado estos 10 errores y que los apliquéis. Y después, si queréis saber más, bueno, tenéis las redes sociales de Rubén. Tienen tu Instagram, ¿no? También el canal de Twitch, que está bastante activo en Twitch. Bueno, su página web, si queréis ver su trabajo. Y después, bueno, hemos hecho el pedazo de curso. Sí. Que hemos estado aquí dos días. Bueno, ha sido súper potente, contando mil cosas del tema del retrato. Así que, bueno, ahí lo tenéis en la descripción si queréis echar un vistacito. Y nada, pues nos vamos viendo y vamos haciendo más cositas. Pues nada, muchísimas gracias por haberme llamado y sobre todo por toda tu paciencia. Ha sido una experiencia increíble y nada, yo espero que le guste a la gente. Genial, pues nada. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias, chao.